Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios Bueno, estamos acá en el estacionamiento de Telefuturo Ahí acaba de entrar Techi, así que antes que entramos Porque así le hacemos una entrevista Surprise Hola Techi Acá le agarramos entrando al canal Me da miedo, me da miedo Pero bueno, vos sos como que muy bueno, verdad O sos igual que Sebas No, yo soy bueno, yo soy, claro ¿Cómo están? Todo bien, una noche más Una noche más aquí llegando allá a mi casa Ya estoy muy orgullosa obviamente de pertenecer acá A la cadena de Telefuturo Y muy contenta de esta experiencia que estoy viviendo Que la verdad, te soy sincera Primeramente tenía mucho miedo Luego tenía angustia Ahora ya en estos últimos ya me está ganando la tristeza Pero por ambas partes Uno porque ya extraño a mi hijo Que ya, que obviamente ya tiene mucho tiempo que no lo veo Y porque ya va a acabar el programa Entonces no sé, me tengo que regresar a México Y ya sabes, o sea ¿Qué balanza haces ahora del programa? Hoy por hoy Hoy por hoy Y bueno, mi balance es muy grato Yo creo que realmente las expectativas las cubrí Muchos tenían muchísimas expectativas hacia mi persona De cómo lo iba a manejar Cómo iba a ser Me acuerdo, obviamente en el programa de Teleshow Aún mismo decían Oigan, Techi, pero es que ustedes mismos en su debate Decían, bueno, ella va a ser bonita Va a ser, ¿me entiendes? O había muchas cosas No sabían cómo iba a ser realmente Pero yo hice un conteo y un debate también con mi público Y lo único que me pedían era Techi, por favor, vos tenés que ser como sos No te dejes llevar Este, sé sincera No porque es tu amigo O porque tu conocido le vas a poner esto ¿Me entiendes? Siempre me dijeron eso Y creo que cumplí con ellos Realmente yo dejé la amistad Y el lado personal a un lado Tanto que me ha costado un poquito Realmente las críticas de varios colegas Pero al fin y al cabo Y al final del día Yo siempre hago lo que mis fans me piden Y eso era lo que ellos querían Se hizo mucha controversia Con algunas presentaciones Bueno, vos mismo cuando hablaste de Emma Ibarrola Que tuvo que haber ganado Cuando cantaste el tema de Queen Que realmente sorprendió No por la... Y hay también... Por la complejidad Como así le decimos nosotros al tema O sea, hay que decir Hay que ser como muy honestos Lo que pasa es que Vos tenés que poner en un balance todo eso Un verdadero artista Siempre he dicho que depende de la... De todo lo que hace en una canción Él realmente para mí Era como su examen... Eran sus exámenes finales ¿Me entiendes? Como para graduarse ellos ¿No? Todos son demasiado talentosos No dudo en absoluto Del talento que tienen cada uno Cada uno en su género Se lo dije a Meli Hitz Por ejemplo, cuando cantó La guarania es su palo O sea, es una guarania preciosa Y lo cantó hermoso ¿Me entiendes? Pero realmente cada quien Tiene esa capacidad Ahora el profe Emma Dijo, ah bueno Yo quiero interpretar Quiero también un poco bailar Quiero... Los agudos eran impresionantes Y aparte la fuerza de la canción Eso tiene mucho que ver O sea, porque si yo... Si yo no tengo esa fuerza O sea, vos te bajas al tema original Y si tan titito No es que tenga que cantarlo igual No O sea, eso quiero aclarar No es que tengan que hacerlo igual Muy lindo es cuando vos Haces la versión Pero... Tiene que ser con la misma potencia O aún mejor que el original Nunca por el nivel medio ni abajo Porque si tú lo haces Nivel medio ni abajo Entonces ya no es un cover tan grato No, incluso él hizo hasta... Hasta... Había momentos como muy teatrales Totalmente No, él utilizó todos los espacios Bueno, yo como... Como jurado le estuve calificando Es que... Utilizó todos los espacios Eh... Utilizó a sus soñadores Porque así lo hizo Eh... Junto con los... Con los famosos Eh... Eh... Y como te lo vuelvo a repetir Yo ahí sí... Eh... Me encantó Me encantó lo que hizo Para que te sea una cosa Me fascinó También soy muy muy fan Te voy a decir una cosa Ya que estamos tocando El tema de los coach Eh... La India La India guaraní Se me hace una artista Súper completa Eh... Realmente yo se lo dije Yo me paré Y yo le dije Mira lo que tú haces Es muy complicado de hacer O sea realmente Solamente lo logran Los verdaderos artistas Que están preparados Porque si lo que ella dice Es una preparación Un día con día Algunas veces Nosotros los artistas Decimos Ah ya Ya pegamos con uno o dos Tema Ah ya Ya no quiero estudiar Ya no voy a ensayar Ya no Por ejemplo Con aroma Mucho me preguntó Oye Tichi ¿Cómo hacen ustedes Para cantar, bailar, animar? Bueno yo hasta cómica soy O sea yo hasta cómica soy Yo saco mis chistes Y eso en pleno show ¿Me entiendes? Pero realmente Nosotros tenemos ensayos Dos veces por semana Con las bailarinas Dos veces por semana Con los músicos Aunque Aunque Actuamos jueves, viernes, sábado ¿Me entiendes? Y alguna vez hasta lunes Eso puede actuar allá en México Pero realmente yo creo que Todo Todo éxito Lleva un trabajo ¿No? Es nomás así de canto bonito Y así me tienen que Aceptar Y así me tienen que querer ¿No? La gente se prepara Se habló mucho También Bueno Algunos participantes Planteaban eso Bueno Pasó con Juan El Padrino Sí Y uno mira A veces El 5 este Que le dio En el capítulo Ah Pero Sí A mi mesa Porque le dio 5 Entonces se planteaba Lo siguiente Digamos Si Pitu recibe un 5 Digamos ¿Cuánto puede llegar A recibir Hector Candia? Digamos 20 O sea De repente Se cuestiona eso Esas cuestiones Vos sabés que Yo Te voy a decir sinceramente Es un tema tan delicado Ese punto ¿Por qué? Porque Sí Estoy totalmente De acuerdo Que el 5 Siempre Lo tiene que llevar La excelencia Eso sí Yo creo Todos estamos de acuerdo Pero bueno Tú puedes tener Una percepción Diferente a la mía ¿Me entiendes? O sea A ti seguramente Te llegó más La canción Que a mí O sea Eso también Tienen que Como que fijarse Fijarse mucho Ahora Yo lo único Que le daría El consejo A todos Tanto famosos Como Soñadores Es de que realmente No cuestionen tanto ¿Por qué no cuestionen tanto? Mejor trabajen Y demuestran Obviamente Es como trabajar Y en el escenario Yo se los dije A Juan El Padrino Y a Shirley A mí me encantó O sea Y aparte Yo ni siquiera Me fijé tanto En Juan El Padrino En esta presentación Te voy a ser sincera Yo me sorprendió La voz de Shirley Lo que a mí A mí A mí me interesa Es la voz Del soñador ¿Qué es lo que estamos buscando? Que gane el soñador No el famoso O sea Entonces A mí Shirley Me gustó muchísimo Lo que hizo La impostación Que tuvo El manejo De escenario Esa niña creció mucho ¿No? Ahora Para mí Tampoco fue excelencia Por eso yo no les puse cinco ¿Me entiendes? Pero sí Entiendo Cuando uno está así Como Caliente Lo que pasa Que él ya traía Pues eso O sea Juan ya traía De otra Cuando se fue también sentenciado Ya traía como que Algo con el jurado Y demás Pero el tema Es de que Yo lo único Nomás que no entiendo De todo Porque todos se van Y dicen Es que ensayamos mucho Bueno Todos ensayan mucho Todos ensayan Y todos son buenos Y aquí hay otra cosa Tan importante Que tienen que tener en cuenta Saben que La competencia Está volviendo chiquita Súper chiquita ¿Cuántos ya hay? ¿Cuántos días faltan? ¿Y cuántos competidores Nomás ya hay? Entonces Todos van a pasar A sentencia Aunque tengas Una excelente presentación Igual y vas a caer En sentencia Porque ya está Muy Muy Competitivo Esto Y realmente Y realmente No sé Yo creo que Yo le llamaría a él Y le diría a él Como profesional Que realmente No se caliente Por eso Que al contrario Diga bueno va Literalmente Tienen más cámara Y todo Cuando vos te vas A sentencia Vos los chapos No irte al teléfono Y yo estoy súper segura Que Shirley Con el padrino Aunque se vayan al teléfono Se van a salvar Juan tiene demasiada gente Que le quiere O sea Y sí Es uno de los artistas También Sinceramente Que a mí me sorprendió Desde el día uno Porque él ha pasado Por todos los géneros Y todos los géneros Ha sido muy bueno La verdad O sea Realmente Yo creo que de todos Es salvo El día que tuvo el tropiezo Que en lo personal A mí no me gustó El En cómo encararon la canción Cómo Cómo cambiaron la canción A mí no me agradó Fue la única vez Y yo se los dije Pero De ahí en fuera Todas las presentaciones Las hicieron bien Y no sé O sea Yo le diría Nada más Que como que sí Se calmara un poquito Y que Y que trabaj Y que no No sé No tomaría tan personal La verdad Bueno Acá cuando termina el programa ¿Volves a México? Sí ¿Y qué te espera ahí? ¿Cómo? Me espera mi hijo ¿Cuánto año tiene? Tiene 11 años Se llama Mauri Él es mexicano La verdad Yo estoy muy contenta Porque Me voy contenta Te voy a ser sincero Hasta el momento Lo que nosotros O lo que como familia Estamos pensando Ya nos queremos ver Ambos dos ¿Me entiendes? Ya nomás nos quedamos Los dos solitos Este Entonces de verdad Que Él me dice Mami ya te extraño Ayer fue un día difícil Para los dos Porque ayer Él Fue la primera vez Que lo vi como Quebrándose O sea Ya estaba Quería llorar Y que Porque ya no me voy ¿Me entiendes? Entonces Porque la verdad Te voy a decir una cosa Él siempre fue un niño Que tuvo una Niñez Y ahora ya otra vez Su adolescencia Difícil ¿Por qué? Porque su mamá Siempre estuvo De alguna forma Su mamá y su papá Estuvieron ausentes Mi Su papá Mi ex Este Esposo Él era También manager mío Y viajábamos Los dos juntos En todos lados Entonces Siempre Él tuvo la ausencia De sus papás ¿Me entiendes? Entonces con esta pandemia ¿Qué pasó? Que yo me Me agarré de él Él de mí Y bueno Súper mimado Todos los días Le cocinaba Todos los días Estaba con él O sea Entonces como que Ahora que Pum Yo le digo Papi me voy a quedar Aquí a Paraguay Y vos vas a tener Que regresarte a México Fue bastante complicado Para él Y para mí también Porque ya nos estábamos Acostumbrando Ahora Él entiende Yo lo amo Porque mi mamá Si es tu sueño Adelante Porque hablé mucho con él Y me dice Mami yo te quiero mucho Y yo respeto Todo lo que haces Es un niño Súper inteligente Es un niño bilingüe Este Y la verdad Yo estoy Estoy muy contenta Con mi hijo La verdad Le agradezco a Dios Que 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 Bueno Como siempre le he dicho A todas las mujeres Realmente tienen que ser mamá Luego están como muy miedosas Ay no quiero ser mamá No es lo más Nunca No van a poder conocer Un amor verdadero Hasta tener un hijo El hijo Es lo más hermoso Que tenemos Y voy a seguir trabajando Claro Obviamente Eso cabe destacar O sea Yo voy para México Y yo sigo trabajando En México Yo tengo mi grupo allá De hecho ya En julio Ellos empiezan a ensayar Porque en agosto Ya arrancaríamos presentaciones Gracias a Dios En México Ya vamos a estar en verde Si no pasa otra Cosa A ver Por favor Pero creo que ya El 85% De la población De 145 millones Ya van a estar vacunados Entonces La idea es Definitivamente Ir a trabajar Nuevamente A abrirnos En el espectáculo Otra vez Allá en México Pero yo tengo Muchas Pero muchas Ganas De regresar Y ese es como Uno de mis objetivos En el verano Si porque Muchos de mis famas Estaban preguntando ¿Y de chico Cuando vienes? Pero ya para actuar En el verano Quiero venir para actuar Se puede ser tantos años En México Cuando miras para atrás Y ves todo el recorrido ¿Qué se viene a la mente? Mucha nostalgia Mucha nostalgia El camino no fue fácil Tenía 21 años Cuando me fui Cumplí 22 allá Pero aparte de hecho No era una niña De 21 años Desde ahora Porque ahora 21 años ya Uff Vuelan No Yo era la clásica Campesina De 21 años Que la verdad No tenía esa De hecho mi papá Siempre fue muy estricto Conmigo Entonces yo no tenía Esa vida nocturna Por ejemplo Yo no sabía Lo que era salir de noche Yo nunca conocí Ninguna discoteca De Asunción En mi vida Este Nunca me fui a Barrear en balnearios O sea Nunca Nunca Entonces cuando yo Llego a México Mi papá así Pero sabes Que lo que me impresionó De mi papá Que mi papá Me dio sanos consejos Independientemente De que mi papá Siempre haya chupado A la antigua totalmente Vas a decir que Bueno y de donde mi papá Sabe todo eso No Él me dijo Si vos llegas Por favor Nunca vayas a aceptar Ningún vaso de agua De nadie Eso fue su primer No vayas a fumar No vayas Si tenés ansiedad No sé Come chocolate Come lo que sea Come muchas cosas Pero no vayas a fumar O sea Muchas cosas que realmente Él a mí me aconsejó Me dice Vos sos una niña sana ¿Me entiendes? Y así quiero Así te vas Y así quiero Que regreses ¿Me entiendes? Entonces mi papá Siempre tuvo esa Y mi mamá también Como que Ese trato para conmigo Y la verdad Tengo de alguna forma Muchos recuerdos Muy lindos de ellos De mi niñez Como te digo Fue difícil Porque siempre trabajé Siempre trabajé Pero parece mentira A una vez Se dice Es que Dios te prepara Para la vida Yo creo que fui Una que me preparó Para la vida Trabajo de los nueve años Mi primer trabajo Se puede decir oficial Que ya me pagaron Como que bien Se puede decir Fue en Trabajaba en el mercado 4 Vendiendo vestido de novias Y demás Luego me fui a la municipal Ahí me quedé En la municipalidad Y en Buda Después de allá A los 16 años Entré ahí Y ahí me quedé Hasta que Me fui para México ¿No? Entonces Si realmente Luché mucho ¿Me entendés? O sea Siempre estaba en la calle Entonces Realmente cuando yo Llego a México Fue para mí De ¿Dónde estoy? Era un país enorme Pero no tuve miedo No tuve miedo Salí adelante De ahí luego Nosotros nos fuimos Diciembre fue Y el año Que entraba En febrero Nos fuimos de gira A Estados Unidos Recorrimos todo Estados Unidos Entonces nunca me quedé Nunca me quedé Nunca tuve tiempo De analizar Extraño a mi mamá Extraño a mi papá Si extrañaba Pero no tuve Ese tiempo De extrañar tanto Porque trabajaba muchísimo Muchísimo trabajamos Y viajábamos 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 Entonces No había tiempo Para extrañar a alguien Después sí Llegaba la nostalgia Cuando llegaban las tequillas Te quedabas tú en la casa Sola ¿Me entiendes? Y decías Luego mis compañeras Ya tenían sus novios Yo no tenía novio Entonces Era horrible Yo era la tomacita O sea De Vamos a pasar por Techi Yo ya trabé Ahí detrás de ellos Pero sin novio ¿Me entiendes? O sea No sé Sí Sí Fueron muchas cosas Bastante duras Pero hoy día Le agradezco a Dios Porque me ha hecho Una mujer muy fuerte El año pasado En la pandemia La pasé muy mal Muy mal Económicamente Y vos sabés Que gracias a todo Lo que yo había Trabajado anteriormente Yo me armé de valor Vendí asaditos Frente de mi casa Asaditos paraguayos Ahí en México Vendí cubrebocas Estos cubrebocas Yo los hago Yo todo Desde que compro la tela Yo los coso Yo todo Vendí playeras Del Grupo Aroma Este Realmente No me morí de hambre ¿Me entiendes? Pero eso es porque Obviamente yo tenía Ya una formación Desde chiquita A que uno tiene Que trabajar Para poder comer Y la verdad No sé Le agradezco mucho A mis papás Que me dieron Esa enseñanza Y a Diosito Que nunca me abandonó ¿Verdad? ¿Y cómo llegaste Al grupo? ¿Cómo se armó eso? ¿Y cómo vos Desembarcaste en todo? Ah no Rápidamente te resumo Un 7 de diciembre Víspera de nuestra Virgencita de Caco Ocupé Iba a actuar Los Ángeles de Charly En Veracruz Y ahora ya no hay El famoso Veracruz El balneario Entonces En ese entonces Estaban super sonando Los nacionales De Doña Nilda Bogarin Doña Nilda Bogarin Era lo máximo En todo lo que era El ámbito musical Ella tenía Todos los grupos Entre ellos Grupo Láser Que era mi grupo O sea No era mi grupo Yo no era la dueña Pero yo era la que cantaba Ahí ¿Me entiendes? Entonces Yo grabé una canción Un cover De Marco Antonio Solís Y Don Ignacio Que era el dueño De Los Ángeles de Charly Estaba en un asado Con Doña Nilda Aquí en Paraguay Y escuchó la canción Y le dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién canta? Ah no Yo la conozco Se llama Techi Es del grupo Láser Yo la quiero conocer Yo la quiero ver Le mostró fotos Y todo lo demás Y me mandan llamar Vas a abrirla Los Ángeles de Charly Y yo Yo ni Yo ni si que Ya cantaba Y bueno Dijo Total que Actuamos antes En Los Ángeles de Charly Nos fue re bien O sea Super bien Parece como que el público Dijo Techi Te están viendo Y te vamos a apoyar No sé Y cuando bajo Don Ignacio Estaba Estaba ahí Y me dice Es que Que lindo Cantas Todo Yo quiero llevarte a México Y yo Ajá Si ajá No Y así Yo no le hice caso Literal no le hice caso Y ya Cuando llego En febrero del año Que venía En ese entonces Era febrero del año 2001 Este Suena mi teléfono de mi casa Y era Don Ignacio Que me citaba en el hotel En un hotel muy conocido acá Y que trajera a mis papás Y todo Y nos fuimos Y ahí ya hablamos Y ahí ya fue más formal Ahí ya me explicó De que iba a tratar el grupo Y demás Y dije Órale Y yo O sea Yo la verdad no quería ir Durante todo el camino Era un silencio total A mi casa Y mi papá Por favor Por favor Tienes que ir Y prácticamente Mi papá fue el que me Me orilló En abril Él hace un casting Otra vez Don Nacho Aquí en Paraguay De bailarinas Y me entero Que yo voy a ser La voz principal Y que voy a llevar Que él iba a llevar Bailarinas paraguayas Para que me acompañaran Y así es como se forma El grupo Aroma Cuatro mujeres ¿Por qué viene una mexicana? Porque una paraguaya En diciembre A ella se la regresan O sea En diciembre Una paraguaya no quedó Y entonces por eso Rápido se busca Un reemplazo Dicen que sea mexicana Porque necesitamos ya Y viene Anita Que es la mexicana Y así es como ya nace En el año 2002 El grupo Aroma El 14 de febrero Así es como Yo me voy Mucho me preguntan Techi ¿Cómo fue? Realmente Yo me voy por Aroma O sea Yo no estuve en otro grupo No me llevaron Para prepararme allá O sea ¿Me entiendes? O sea O que allá me vieron Y por eso me contrataron No Directamente yo aquí Firmé el contrato Con él En Paraguay Firmaron mis padres Y este Me fui para México Toda una vida Prácticamente Toda una vida Y la mitad de mi vida La mitad Justito La mitad de mi vida Así mismo Bueno Techi Te agradezco mucho El tiempo Así te dejo trabajar No te preocupes Le mando muchos besos A todos Ahí síganme En mis redes sociales Como Techi Y su grupo Aroma En Instagram Y como grupo Aroma MX En Facebook Ahí me van a poder Encontrar Hay muchísimo Yo estoy subiendo mucho Porque mucha gente No conoce todavía Mucha gente no sabe Que es lo que yo hacía Ya me entiendes O sea Hasta me pregunta Oye cantas muy bien ¿Por qué no cantas? Y yo Y le ponen ahí Ella es cantante Entonces le quiero decir A toda mi gente linda Que lógicamente Es muy lógico Como tú dijiste 20 años hace que me ausenté ¿Me entiendes? 20 años Es mucho Es toda una vida De toda una juventud Entonces Les pido a que me sigan Y de verdad No se van a arrepentir Se van a sentir muy orgullosos De ver todos los en vivos Que tenemos Todos están en YouTube Así que ahí les recomiendo Techi Y su grupo Aroma Perfectos de ti Mua